En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Teenies Terry's Turbo Trip. Y ahora en 5 o 6 minutos te doy 5 motivos por los cuales tienes que jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Teenies Terry's Turbo Trip es un juego de aventuras y plataformas desarrollado por Snake Flat y publicado por Super Rare Originals. En el juego, los jugadores controlan a Terry, que lo único que dice es y es un joven con el sueño de llegar al espacio. Para lograrlo, Terry necesita reunir chatarra para mejorar su coche, que no es suyo, me explico. Terry se ha apuntado a una bolsa de trabajo y le han dado el cargo de taxista. Pero a él se la suda, lo único que quiere es el coche. Así que cuando le dan el coche, él, con el objetivo totalmente claro, dice no voy a trabajar, no voy a generar dinero, tan solo voy a ir al espacio. A lo largo del juego, Terry se enfrenta a diversas misiones y desafíos en la pequeña pero vibrante ciudad de Sprankle Water. Evidentemente, el primer motivo imprescindible para jugar a Teenies Terry's es la mecánica de juego y la exploración divertida. El juego combina elementos de plataformas y sandbox, permitiendo a los jugadores explorar libremente y completar misiones secundarias totalmente variadas. Terry puede saltar, planear, deslizarse y conducir su coche. Y los otros coches. En tanto que Terry también va a robar coches. Pero bueno, es mejor que lo descubráis vosotros. Lo que añade dinamismo y diversión a la jugabilidad. La recolección de turbo chatarra y dinero para mejorar el coche de Terry es una parte central de la experiencia. Incentivando a la exploración y la interacción con los personajes del juego. Cuando realizamos varias quests con un personaje, nos dice dónde tiene enterrada la chatarra. Nosotros con la pala la vamos a buscar y luego, una vez hemos desenterrado la turbo chatarra, podemos ir a mejorar nuestro taxi para que tenga una capacidad de turbo más alta y así poder llegar al espacio. Evidentemente, el segundo punto importante es el estilo visual y artístico totalmente atractivo. El juego presenta un estilo visual retro con gráficos low poly que recuerdan a los juegos de finales de los 90. Tengo que decir que los planos aberrantes que se nos presentan y evidentemente estas formas tan desfiguradas y aberrantes que presentan los personajes es lo que más me ha enamorado. Pero por encima de eso, es el contexto de estos personajes. Terry sufre porque sus padres no le quieren y por eso se va al espacio. Porque él lo que quiere es llamar la atención y que todo el pueblo lo conozca. En especial, la chica que trabaja en recursos humanos, con la cual tiene bastante tilín. El tema es que los padres de Terry lo han dejado solo en la ciudad con su tío. Y al final Terry acaba haciendo lo que quiere. Desde alimentar a sus peces a incluso jugar unos partidos de fútbol que son tremendamente divertidos. Evidentemente, el tercer punto importante es el humor y los diálogos ingeniosos. Uno de los puntos fuertes de Teeny Terry's Turbo Trip es su humor. Los diálogos están llenos de chistes y situaciones absurdas que no llevan a ningún sitio. Y eso mantiene el tono del juego ligero y entretenido. Las interacciones con los NPCs son memorables y añaden profundidad a la experiencia general del juego, haciendo que cada encuentro sea divertido y único. Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Hay un chico que está tomando el sol. Pues la misión consiste en pasar cada cierto tiempo a ver si se ha quemado o no se ha quemado. Pues este personaje acaba incinerado. Porque Terry le dice Eh, se te está quemando la cara. Y el personaje le contesta Me da igual, no me molestes por cosas tontas. Y al final, este personaje acaba incinerado y Terry se queda con sus gafas. Como os digo, al final el juego es una situación absurda tras otra situación absurda y con un desenlace final que es tremendamente absurdo, pero reflexivo. Evidentemente, el cuarto punto importante son las misiones secundarias y contenidos extra. Terry se parece mucho a Super Mario o incluso a juegos muy recientes como Haunti. Ya que al final se trata de hacer ciertas misiones para conseguir estrellas que en este caso son Turbo Chatarra y cuando tienes la cantidad necesaria de Turbo Chatarra Terry es capaz de lograr su misión e ir al espacio. Evidentemente, hay un montón de misiones secundarias. Partidos de fútbol. Tienes que encontrar bichos para poder realizar un nuevo plato en la cafetería de la ciudad. Evidentemente, tienes que vender toda la chatarra que te encuentres. Hay que recuperar planos, puedes robar coches y repartirte las ganancias o puedes ir al ayuntamiento consultar sus trapos sucios y luego llevárselos a un mafioso para cometer un delito pero que no sea delito. Ya que Terry y todos los personajes de la ciudad son delictivos pero evidentemente delincuencia sin violencia. El último punto es la duración adecuada del título. Teenies Terry Turbo Trip es un juego accesible que no requiere de un gran compromiso de tiempo. Con una duración de alrededor de 3 a 5 horas tengo que decir que el juego te incentiva a conseguir su 100% y te lo recomiendo. Tengo que deciros que en el momento en que os decidáis a escalar el monumento en tanto que el monumento es un despilfarro de dinero del alcalde que para que lo entendáis en básico es un pilar que tiene una carretera que va al espacio. Una vez lleguéis a ese punto el juego entra en punto de no retorno. Es por eso que tienes que acabar todas las misiones secundarias antes de irte al espacio. Como os digo las misiones son ligeras y como nos tenemos que ir moviendo en un mapa pequeñito y simplista pues para que me entendáis si tienes una misión en el norte del mapa puedes robar un coche en el sur y así también vas haciendo varias misiones de golpe. Lo que al final os daréis cuenta que recolectar dinero y chatarra se vuelve muy fácil a la que llevas más o menos 2 o 3 horas jugando. Con todo Teeny's Terry Turbo Trip para mí es un 8,5 sobre 10 ya que más allá de que al juego le falta algo de profundidad y si no miras el mapa puede ser que al principio te sientas algo perdido yo creo que Teeny's Terry Turbo Trip es una joya encantadora y divertida dentro del género de plataformas y sandbox. Sus puntos fuertes son su estilo visual atractivo un humor ingenioso y mecánicas de juego accesibles que evidentemente lo hacen accesible para cualquier tipo de público. A pesar de su corta duración el juego ofrece un viaje memorable y muy entretenido que seguramente te va a dejar una sonrisa cuando Terry sea capaz de llegar al espacio. Pero os voy a hacer un pequeño spoiler. Hay mucho más de historia dentro de la historia absurda que se nos cuenta en el juego y si eres capaz de llegar a este tema te darás cuenta de que Teeny's Terry's Turbo Trip no es absurdo y plantea un debate bastante serio. Por tanto si quieres tratar temas como la disociación o por ejemplo el amor de tus seres queridos Teeny's Terry's Turbo Trip es el juego perfecto.